¿Cómo no pensar en ti si no te tengo a mi lado? Esta pena que me acaba le angustia a mi vida porque ya no estás ¿Cómo poder convencerte que mi amor limpio es por ti? Te necesito a mi lado y poder entregarte mis ansias de amar Amar, amar, amar Tanto amor que llevo aquí en el alma Me hace perder la calma Me embriagan tus recuerdos, aún estoy enamorado Dime tú que solo a mí me amaste Tanto que me entregaste Me embriagan tus recuerdos, aún estoy enamorado De tus besos, de tu cuerpo, de tu forma de hacer eso A lo que llaman amor Y de esa forma muy loca y genial De saberme amar Ahora que no estás aquí Quiero que vuelvas conmigo Revivir aquellos tiempos que juntos pasamos hasta enloquecer Na, 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 De hacer eso a lo que llaman amor Y de esa forma muy loca y genial De saberme amar De tus besos, de tu cuerpo De tu forma de hacer eso a lo que llaman amor Y de esa forma muy loca y genial De saberme amar ¡Como poder convencerte! Deseo tus besos, anhelo tu cuerpo, tu calor Deseo de tenerte, deseo de besarte y de adorarte Deseo tus besos, anhelo tu cuerpo, tu calor ¿Como poder convencerte que mi amor es limpio? Deseo tus besos, anhelo tu cuerpo, tu calor Esta pena que me acaba Angustia mi vida porque ya no está Como quisiera que vuelvas a mí Te sigo esperando, te sigo esperando Toda la vida he querido tenerte Como quisiera tenerte Conmigo a mi lado y hoy ya no estás Como quisiera tenerte mujer Tus besos, tu cuerpo y tu forma de hacerlo Como quisiera tenerte Me está matando, me está acabando Como quisiera tenerte mujer Quiero que vengas conmigo Para quererte, para enviagarte de pasión ¿Como poder convencerte? Y demostrate que soy hombre nuevo Quiero que vengas conmigo Ya no más angustia, solo pase amor ¿Como poder convencerte? Vuelve por favor, ven que te espero ¡Gracias! 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 Gracias.